Eres fiel, no duda que eres fiel, no haces que todo sea nuevo Oh Dios, te agravo por siempre, más que suficiente eres pa' mí Oh Dios, te agravo por siempre, más que suficiente eres pa' mí Cuando soy débil, tu grasa me es suficiente Te tengo y con eso soy fuerte Eres fiel, no duda que eres fiel, no haces que todo sea nuevo Oh Dios, te agravo por siempre, más que suficiente eres pa' mí Oh Dios, te agravo por siempre, más que suficiente eres pa' mí Levanto mis manos para adorar 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 Oh Dios, te agravo por siempre, más que suficiente eres pa' mí Oh Dios, te agravo por siempre, más que suficiente eres pa' mí Levanto mis manos para adorar Levanto mis manos para adorar Levanto mis manos para adorar